Como parte de las celebraciones por el aniversario 60 del Teatro Lírico Rodrigo Prats, sus integrantes escenificaron durante tres días el espectáculo Curious Time, que rinde homenaje al coro de la prestigiosa Compañía Olguinera. La apuesta bajo la dirección artística del reconocido especialista en musicales Raúl de la Rosa recorrió romanzas de las arzuelas Luisa Fernanda y La Leyenda del Beso, así como temas emblemáticos de Cats, Chicago, Hello Dolly y La Jaula de las Locas. El conjunto lírico, considerado como uno de los mejores del país, demostró en cada función las dotes vocales y coreográficas de sus miembros. Y Beth Tejeda para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.